Hello, hello, hello. Muy buenas noches a todos. Estamos un poco cansados, pero aquí estamos nuevamente. Voy a hablar un tema de manera de conclusión y a tratar de resumir a petición de alguna persona que volviera a hablar de este tema. Gracias a todas las personas que me han escrito. Lo que me han hablado, que este tema le ha sido de bendición. No sabía que este tema iba a impactar tanto a la gente. Yo decidí hablar de esto porque leí un post de alguien y un video de una persona y dije, no, déjame hacer una a dar un aporte sobre qué la Biblia enseña en cuanto a alguna persona que se conecte. Quiero aclarar varias cosas antes de comenzar. Y es que esto no es a manera de consejería que estamos hablando ni de idealismo, sino desde el punto de vista... Disculpen la interrupción. Ya que Rivera, Shalom, bienvenido. Ángel 3-2, bienvenido. Esto lo vamos a tratar desde el punto de vista bíblico, tratando de hacer lo más simple posible, pero también lo más técnico posible, sin irnos a las opiniones personales, que yo creo. Solamente vamos a hablar de manera textual, que la Biblia enseña, y de manera cultural también. No podemos dejar de hablar del contenido cultural de las escrituras. ¿Por qué me decidí a hablar de este tema? Por varias razones. Saludos a todos los que se están conectando. Raúl Rodríguez, Johan Erick. Saludos. Rita. Disculpen las interrupciones. Tenemos un problema con la conexión de internet. Vamos de una vez material. ¿Por qué? Primero voy a hablar por qué estamos hablando de este tema. Porque se ha hecho una mala interpretación bíblica de los escritos bíblicos. Y se han confundido algunos términos. Vamos a arrojar alguna luz. Así que me voy a concentrar a desarrollar la parte bíblica, teológica. ¿Qué quiere decir el texto? Lo primero es la confusión. Dicho esto, ya vamos a entender prácticamente todo. A Jesucristo, el tema en Mateo 19, dice Jesús enseña sobre el divorcio. Eso es el título. Quiero advertir algo. Los títulos no existen en los textos originales de la Biblia. O sea, cuando Mateo escribió, no escribió títulos. No escribió capítulos, ni escribió versículos. Eso se lo agregaron para una forma para nosotros buscar los pasajes de la cita de manera más fácil. Pero a Jesucristo no le preguntaron sobre el divorcio. Vale aclarar esto. A Jesucristo, Víctor Díaz, bienvenido. A Jesucristo no le hablaron. Bendiciones, Johan. A Jesucristo no le hablaron sobre el divorcio. Rosa Ramírez, bienvenida. Primero de Corintios, capítulo 7. El apóstol está hablando de separación, no está hablando de divorcio. Dice que si una mujer se separa de su marido, tiene que quedarse sola. No está hablando del divorcio. Tanto el primer Corintios 7 como Mateo 19 y la demás cita de los evangelios, no está hablando de divorcio. Está hablando de repudiar, de separación. Entonces le dicen, es lícito repudiar a su mujer por cualquier cosa. Le están refiriendo. A Cristo le está haciendo una pregunta técnica, teológica. Dice que lo llamaron para atentarlo, para atentarlo, para ver qué él decía. Entonces Jesucristo hizo referencia y le dice, por la dureza del corazón, Moisés le ordenó a usted dar carta de divorcio. Pero en el principio no fue así. Qué mala interpretación dan la gente. Dice que Jesucristo sigue diciendo que si la mujer que es repudiada se casara con otro hombre, comete adulterio y el que se casa con la repudiada comete adulterio. No está hablando de la divorciada, está hablando de la repudiada, que son dos términos que lo vamos a ver ahora aquí por las escrituras. Diferente, son dos condiciones totalmente diferentes. Y ahí es donde está el problema que ha venido toda una teología diabólica. No sé si vale el tema de teología diabólica, una enseñanza, es más práctico, una enseñanza diabólica que tienen las iglesias de hoy en día. ¿Cuál es la enseñanza diabólica? Por ejemplo, yo lo he visto, eso no es algo que yo me lo estoy inventando y yo sé que mucho de hoy en día que está aquí lo ha vivido o lo ha visto de cerca en las iglesias. Que llega una persona que estuvo casada anteriormente a ser cristiano, luego luego llega a la iglesia con ya con su familia. Tienen 20 años de casado y tuvo un año o dos casado con una mujer y esa mujer hizo su vida. Él hizo su propia vida. Viene el señor con una familia. Ella tiene una familia. La iglesia dice que tu primera esposa, esa es la esposa delante de Dios. La segunda esposa que tú tienes tu familia, tus hijos y todo eso, esa no es tu esposa. Y están dividiendo matrimonio basado en una cita fuera del contexto y sin entendimiento de una mala interpretación del texto bíblico. Toman una mala interpretación para hacer toda una doctrina, toda una enseñanza satánica, dividiendo matrimonio, desestabilizando familia, desestabilizando hijos, familia completa para hacer una locura. Tienen que quedarse solos porque usted está en fornicación con esa mujer. A luz que David no enseña eso, no dice eso, sino todo lo contrario. Vámonos a la cita de que a Jesucristo le hicieron la pregunta. Fue desde Deuteronomio 24. Dice así, 24, vamos a leer el 1, el 2 y el 3, pero básicamente el verso 2 vamos a enfocarnos de esta cita. Dice así. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, no tenemos tiempo para hacer ese éxito del verso, porque quiero abarcar otra cosa. Cuando hallare en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. O sea, el divorcio es bíblico. Aquí dice, le escribirá carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despedirá de su casa. O sea, se va de la casa, tiene carta de divorcio. Ya tú no eres mi mujer. Dice aquí, si hallare alguna cosa indecente. Esto es un término muy general. Por eso que a Cristo le hacen la pregunta. Es lícito, es legal. Está haciendo una pregunta técnica. Legal. Está hablando de la ley de Moisés. Maestros de la ley. De derecho bíblico, como llamarlo así. Le están haciendo una pregunta legal. Es legal repudiar a su mujer por cualquier cosa. Porque el verso dice, si hallare alguna cosa indecente por el verso, no es muy explícito. Incluso el texto hebreo no es tan explícito. Mucho menos en español. Tampoco es tan explícito. Pero ahí dice Moisés que si hallare una cosa indecente, le da carta de divorcio y que la despida de su casa. Entonces, y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Estoy hablando técnicamente. Aquí yo no estoy dando consejería. Si usted quiere consejería, vaya y hable con su pastor. Yo no estoy usando este medio para dar consejería. Yo estoy usando esto para decir lo que la Biblia enseña. Entonces, aquí dice que salir de su casa a la mujer es libre y casarse con otro hombre. ¿Dónde rayos de la Biblia que la Biblia prohíbe el divorcio? La Biblia no prohíbe el divorcio. Eliana Solano dice, Víctor Dizla dice, amado, chalón amado. Está saludando. Antonio de la Cruz. Sí, amado, lo voy a dejar el video. Yo siempre dejo casi todos mis videos. Eliana Solano, bendiciones, pastora. Si no quiere que opinemos, no nos etiquete. No he dicho que no opinen. No, parece que la hermana Eliana Solano no ha visto ninguno de mis videos. Que no quiero que yo opine. No, yo no he hablado de opinión. Estoy diciendo que esto es técnico que hoy estoy hablando. No sé a qué te refieres, amada. Un beso, un abrazo. A decir que no quiero que opinen. Dice que salir de su casa podrá ir y casarse con otro. Lo que estoy hablando es la parte legal. O sea, la Biblia aquí dice que el hombre le puede dar carta de divorcio. Varios puntos a aclarar. Lo primero es que al hombre no se le da carta. Estamos hablando del contexto bíblico cultural, que no es el contexto cultural de nosotros, ni la parte legal de nosotros. Estamos hablando del concepto de Medio Oriente. Primero, el matrimonio no era un papel. El matrimonio era un acuerdo de palabra. El matrimonio es un acuerdo de palabra entre familias normalmente. Normalmente se usaba que el padre mandaba a buscar una esposa para el hijo. Ya eso se hablaba desde tiempo antes. Voy a casar un hijo con una hija tuya o viceversa. Vamos a unir la familia o los reinos. Eran acuerdos que se hacían. No todos, pero normalmente la gente que tenía posibilidades económicas hace ese tipo de acuerdo. Ahora bien, al hombre no se le... El matrimonio no existía una carta de matrimonio, un certificado de matrimonio no existía. A la carta de divorcio no se le daba al hombre. El hombre no necesitaba una carta de divorcio. Porque en el contexto bíblico cultural de esa época, el hombre se podía casar con dos, tres, cuatro, cinco, seis mujeres. Con toda la que el dinero y lo que la Biblia establece, la Biblia establece que necesitaba el hombre para poder tener una segunda esposa. En el libro de Éxodo, Lorenzo, búscame esa cita. Para que la postee, creo que Éxodo 18, si mal no recuerdo. Dice, si alguno buscara una segunda esposa para su hijo, porque no me enteran los padres que le buscaban la esposa a los hijos. Si alguno buscara una segunda esposa para su hijo, no que se haya divorciado, sino teniendo una esposa, el padre dice, esta mujer necesita ayuda, la casa ha crecido, tiene muchos hijos, necesita una hermana conyugal, como se usa en los países árabes, en Medio Oriente, necesita una segunda esposa. Entonces el padre le habla con el hijo, mira, tú necesitas una segunda esposa para que tenga la casa en orden. Para que la cosa... Está hablando del concepto cultural, no estoy hablando de mi opinión personal. No me vayan a arreciar en contra mía. No estoy dando mi opinión personal, me estoy manteniendo en lo técnico, en lo bíblico. Entonces dice, búscate Ramón, Lorenzo Antonio Rojas, si estás ahí en línea, la cita bíblica me parece que éxodo 18. Dice, si alguno tomara para su hijo una segunda esposa, este, o sea, su hijo, no disminuirá de la primera esposa, ni de ropa, o sea, ni de vestido, ni de alimentos, ni del deber conyugal. O sea, de relaciones sexuales. Dice, si él tomara una segunda esposa para tu hijo, este no disminuirá la segunda esposa, no la va a desatender en lo material, ni tampoco en el deber conyugal. Ahora, eso es el término bíblico que es cultural de la época. No estamos hablando que, no estoy diciendo que sea legal y que es lícito tener más de una esposa. Estoy hablando en el contexto de lo que está pasando aquí. Al hombre no se le daba carta de divorcio, porque el hombre, si hubiera repudiado a su mujer y se casada con otra, no estaba cometiendo adulterio. Ese es el marco legal. No está hablando, aquí no estamos hablando si es pecado, si no es pecado. El marco legal de la ley. El hombre podía casarse como era mujer y no cometía adulterio. Ahora, la mujer estando casada, si no está divorciada, comete adulterio. Es diferente al caso del hombre. El hombre, aunque no estuviese divorciado, no comete adulterio, porque la poligamia estaba admitida en la sociedad de ese entonces. Hoy en día está prohibida, en Israel está prohibida. Cuando se instaló el Estado de Israel en la Constitución del 48, se eliminó la poligamia. Ya no es legal en Israel, pero en el tiempo bíblico era legal e incluso tuvieron problemas porque los algunos judíos ortodoxos de Europa, principalmente de la área de Rusia, que regresaron a Israel, vinían ya con dos y tres esposas porque siguieron sus costumbres bíblicas intactas. Y cuando llegaron a Israel, el Estado tuvo que legislar y legisló en el Estado de Israel que los que venían ya casados con dos o tres esposas podían continuar casados. El Estado los reconocía, los matrimonios, pero no aceptaban nuevos poligamias. O sea, gente ya nueva. O sea, que ya no deben haber porque creo que todas esas parejas que llegaron en el 48 ya deben estar. O no, la ley está vigente. Si en un país aceptan la poligamia y van a Israel, Israel los reconoce, lo que Israel no emite un segundo certificado de matrimonio. Ok, entonces aquí al hombre no se le daba carta de divorcio. La carta de divorcio era para que la mujer no cometiera adulterio. Entonces, ya saben la diferencia entre repudiada y divorciada. Son dos conceptos diferentes. Jesucristo no le hablan de carta de divorcio porque eso no había ninguna discusión para los maestros de la ley. Lo que no está claro es repudiar a su mujer por cualquier cosa. Entonces Jesucristo dijo no se debe repudiar. Hay que darle carta de divorcio por la dureza del corazón. ¿Por qué la dureza del corazón? Porque los hombres repudiaban a su mujer, la despedían para la casa de sus padres, pero esa mujer no podía casarse con otro hombre. Si esa mujer se comestaba con otro hombre, la acusaban. Dice, esa mujer está casada conmigo y la acusaban de que debía de morir esa mujer. Pero ese hombre ya no estaba atendiendo a esa esposa, ya no la quería, ya no estaba viviendo con ella, la había despedido de su casa. Pero por una dureza del corazón, por una maldad de los hombres que se dejan de una mujer y no quieren verla con otro hombre nunca en la vida, aunque no la quieran. Eso pasa en muchos hombres, se divorcian de una mujer o se dejan, se separan y no quieren que esa mujer haga su vida. Entonces, por la dureza del corazón, Moisés ordenó dar carta de divorcio. ¿Para qué? Para que esa mujer tenga la oportunidad de rehacer su vida. O sea, la figura del divorcio no era para el hombre bíblicamente. La figura del divorcio es para la mujer porque el hombre no necesitaba carta de divorcio para volverse a casar. De hecho, el hombre podía casarse varias veces, pero la mujer no podía casarse varias veces. Entonces, para no cometer adulterio, el hombre tenía que entregarle carta de divorcio. Así, cuando alguien iba a casarse con ella, el padre le decía, mira, ella tiene carta de divorcio. Samuel ya fue casada, ya no puede alegar que no es virgen porque tiene un certificado que ya estuvo casada. No la puede despedir y acusarla de fornicación. Entonces, Cristo dice, en el único caso que la puede repudiar es por causa de fornicación. No está hablando de adulterio. No era que los evangélicos pentecostales mayormente interpretan este verso, causa de fornicación, que es que si la mujer la adultera con otro hombre, le infiere a ese hombre o el hombre a la mujer, ya si Jesucristo dijo que lo podía divorciar. Primero, Jesucristo no está hablando del divorcio. El divorcio es por cualquier cosa indecente. Dice que si ya hay cualquier falta indecente, le dé carta de divorcio y la despida de su casa y la mujer es libre de casarse con quien ella, con otro hombre. Entonces, aquí la Biblia está admitiendo el divorcio y está admitiendo el recasamiento, dice Deuteronomio 24.2 y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Entonces, en ese caso, no está cometiendo adulterio si se casa con otro hombre porque ya está divorciada. ¿Cuándo comete adulterio? Cuando es repudiada. Que es la pregunta que a Jesucristo le hicieron. A Jesucristo no le hablan del divorcio. El divorcio no había cuestionamiento. Los maestros de la ley que hicieron esa pregunta para tentarlo, están hablando de un punto porque la ley no es clara. Dice que le dé carta de divorcio si hallara una falta. Ahora bien, los hombres no estaban dando carta de divorcio sino que la repudiaban a la mujer. Entonces, por la dureza del corazón del hombre, esa mujer repudiada seguía legalmente casada, atada a su marido porque el marido no había muerto y ella no tenía carta de divorcio. Entonces, si ella se casaba cometía adulterio porque no estaba divorciada. Entonces, eso fue lo que Jesucristo dijo. El que se casa con la repudiada, no con la divorciada porque aquí dice y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Lo mismo pasa en el caso que Pablo habla sobre el matrimonio en el capítulo 7 de Primera de Corintio. Está hablando si una mujer se separa de su marido, no está hablando de divorcio, está hablando de separación. Ya no quiero ese hombre, ya no lo soporto, no quiero estar con él, me voy de la casa y vendo el anillo. Ya no te soporto, punto y final. Es la canción del Torito estoy citando. Entonces la mujer o el hombre se va de la casa o se dice que tiene que quedarse sola. ¿Por qué? Porque se abandonó su marido, está hablando de abandono, no está hablando de divorcio, de por Dios, como dice alguien por ahí en las redes. No está hablando de divorcio, está hablando de separación. Si una mujer decide separarse de su marido, tiene que quedarse sola. Fíjate que no habla del hombre, porque aún en los días de Pablo, la poligamia era aceptada. Quien tenía que quedarse sola era la mujer, algo totalmente machista, como todo lo que era la sociedad de ese entonces. No estamos hablando, no estoy admitiendo mi pensamiento, vale aclarar, todo esto me estoy manteniendo en lo que la escritura dice. Entonces, en Corintios 7, 1 Corintios 7, no está hablando del divorcio, está hablando de separación. Si la mujer abandona, está hablando de abandono, ¿qué es abandono? Coge su maleta y se va. Entonces, así. Vamos a leer el verso 10 del capítulo 7, dice así, pero a los que están unidos en matrimonio, ahí sí está hablando de matrimonio, los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe, no está hablando de divorcio, está hablando de separación, y si se separa, quédese sin casar, o reconcílese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Por qué no dice al hombre que abandone? Dice, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos mientras que ahora son santos. Esta es otra cosa más profunda que pudiéramos hablar en otro momento y otro espacio en otro lugar, en un espacio más privado, no público como este, que hay mucha tela por donde cortara ahí, estudiando a fondo la cultura, el contexto cultural de lo que Pablo está hablando. Aquí no habla que si el hombre se separa a su mujer que se quede solo, porque en ese tiempo la carta de divorcio no era para el hombre, la carta de divorcio era para la mujer, porque el hombre se le era permitido casarse con varias mujeres en la sociedad de que Pablo está escribiendo, en la sociedad, y por eso Pablo recomienda a los obispos que sean maridos de una sola mujer, no está hablando de recasamiento. de hecho cuando esa carta llegó a no sé si fue a Filipos, hay un obispo que narra la historia de la iglesia que tuvo problemas porque ese obispo, ese pastor tenía dos esposas y cuando llega la carta de Pablo de los requisitos de Timoteo de que sea marido de una sola mujer, lo querían sacar de la iglesia al pastor y eso está registrado en la historia de la iglesia. Cuando llega la carta de Pablo querían sacar al pastor porque tenía dos esposas, porque era legal en ese tiempo, pero Pablo recomienda a los obispos que no tengan dos o tres o cuatro esposas sino una sola. Está hablando del contexto cultural de ese tiempo y el contexto legal porque hoy en día es ilegal tener más de una esposa. Usted puede ir preso y ser demandado por eso. Entonces, en ese tiempo cuando Pablo escribe, está hablando a la mujer que si se separa, porque el hombre se podía separar y aunque no se divorciara, se podía casar con otro, pero la mujer separada no se podía casar. ¿Por qué? Porque comete adulterio lo que Jesucristo dijo. La repudiada comete adulterio y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Ahora bien, causa de fornicación era que la mujer no era virgen al momento de casarse. Quería decir que ya había estado, tenido relaciones con otro hombre anterior al matrimonio. Entonces Jesucristo dijo en ese caso la puede separar. En todos los demás casos tiene que darle carta de divorcio como lo mandó Moisés por la dureza de vuestro corazón que repudiaban a la mujer y la mujer tenía que quedar sola el resto de su vida, no podía rehacer su vida. Entonces, por eso Moisés le ordenó si encuentran alguna falta como dice Deuteronomio 24 denle en su mano, entreguenle en su mano carta de divorcio para que la mujer salida de su casa inmediatamente sin guardar luto podrá ir y casarse con otro hombre. Vamos a poner en la pantalla porque hay muchos que no están creyendo lo que estamos leyendo. Miren lo que hago. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despidirá de su casa y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Entonces, esta gente que son ignorantes de las escrituras enseñan que si una gente tiene una segunda esposa tiene que dejarla y casarse con la primera porque esa mujer tiene otro matrimonio, otra familia, hizo su vida por ahí. Tienen que quedarse solos y quedan y ayunando y haciendo silicio para que esa mujer se divorcie, se debarate ese hogar para volverse a casar. Algo que contradice la Biblia, dice la Biblia que eso es abominación a Jehová. Esto que enseñan esta gente es diabólico, satánico y te lo pruebo por la Biblia que es satánico. El verso 3 de Deuteronomio 24 dice que esa práctica de separar una pareja para que se case con la primera es satánico. Dice la Biblia que prohíbe. Dice que después que esa mujer estuvo con otro hombre ya tú no puedes volver a tomarla. porque eso maldice la tierra que Dios te prometió. Eso va a maldecir la tierra prometida y por eso dice que no debe hacer esa práctica. Entonces esto que están enseñando esta iglesia que separan de una pareja para que ese hombre se case con la primera esposa o el primer esposo que esa mujer tuvo está contradiciendo la Biblia y trae maldición dice aquí. Vamos a leerlo. Voy a ponerle la pantalla nuevamente. Si me lo pueden postear el verso te lo voy a agradecer dice pero si la aborreciera este último ya dice y saliera de su casa podrá ir y casarse con otro hombre pero si la aborreciera este último y le escribiera carta de divorcio también o sea el primero ya le dio carta de divorcio se fue y se casó con otro pero este segundo también le da carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa o se hubiese muerto o aún quedando viuda el postrer hombre que la tomó por mujer no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida porque es abominación delante de Jehová y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredar esta práctica que tienen estas iglesias de divorciar una pareja para que se case con la primera pareja es diabólico dice aquí que el primer marido si el segundo marido se muere o le da carta de divorcio en la mano el primer marido no podrá tomarla por mujer porque es abominación a Jehová bendición hermana Julie no sé si están entendiendo esta enseñanza evangélica pentecostal que divorcian a la gente para que se case con la primera pareja porque esa es la verdadera pareja es totalmente diabólica y antibíblica aquí la Biblia prohíbe que si la mujer tú le diste carta de divorcio ella desde que tú le diste carta de divorcio salida de tu casa se puede casar con otro oiga el mismo día que recibió la carta de divorcio que era un papel que el hombre le hacía buscaban dos testigos de los ancianos de Israel del pueblo que eran testigos de ese documento y ese documento y salía de la casa inmediatamente salía de la casa podrá casarse con otro no está cometiendo adulterio ahora si no tiene carta de divorcio ahí que Jesús dice el que se casa con la repudiada no está hablando de la divorciada por favor está hablando de la repudiada que es otro otras cosas es que las no te quiero y la abandoné si no tiene carta de divorcio está cometiendo adulterio entonces aquí dice una enseñanza diabólica que de la iglesia que separan una familia para que este se case con la primera que tuvo la primera esposa que tuvo hace 20 años esa es su mujer varón hombre para que el señor le entregue su esposa que delante de Dios no hay un solo matrimonio y es para toda la vida y esa es su esposa algo diabólico satánico porque aquí dice que si esa mujer que se casó ya con otro hombre este hombre le viene carta de divorcio o enviudara el hombre se muere el primer marido no podrá tomarla como mujer nuevamente porque vas para que no maldiga la tierra que Dios te dio es abominación delante de Dios o sea que lo que están enseñando esta iglesia es abominación es algo satánico diabólico infernal no es lo que la Biblia enseña entonces vamos a resumir esto porque ya en el video anterior yo hablé ampliamente sobre esto pero quise resumir los puntos resaltar los puntos más claves más importantes primero a Jesús no le preguntaron del divorcio ese es el tema que dice la Biblia pero el tema no es parte del texto original de lo que escribió Mateo en Mateo 19 a Jesucristo le hablan de repudiar a su mujer por cualquier cosa aunque hay versiones de la Biblia que dicen divorcio eso no está en los textos hebreos en griego perdón en el texto griego no habla de eso habla de separación no habla de divorcio entonces a Jesucristo no le preguntan del divorcio le preguntan de separación es lícito separarse de su mujer por cualquier cosa o sea ahí Jesús Cristo está hablando de algo diferente a lo que están enseñando no solamente por causa de fornicación la podrá dejar que es fornicación que la mujer ya había estado con otro hombre antes del matrimonio cuando era soltera en ese caso Jesús dice si la puede se puede separar de ella porque dice mucha gente confunde que es que si la mujer le fue infiel o el hombre se fue infiel tú te puedes separar de ella no en ese caso cuando la mujer comete infidelidad recuerda que le pasó con la mujer adultera eso es adulterio no fornicación que pasó con la mujer adultera la llevaron para apedrearla la ley dice que hay que apedrearla no puede estar hablando cuando la mujer de adulterio porque en el caso de adulterio era pena de muerte entonces esto antes de la ley no le van a estar haciendo una pregunta de adulterio porque ellos sabían que es lo que había que hacer con el adulterio por eso le llevan a una mujer esta mujer fue sorprendida en pleno acto de adulterio la ley dice que hay que apedrearla ¿qué tú dices? entonces así mismo le traen esta pregunta carciosa para tentar a Jesús es lícito separarse a sumar por cualquier cosa bueno y regresamos nuevamente perdonen la interrupción déjame ver así mismo es Jonathan le han dañado la vida por meterse cosas que la vida no dice a Jesucristo no le preguntan del divorcio porque el divorcio está muy claro ya lo acabamos de leer si el hombre encontrará cualquier cosa indecente le dé carta de divorcio y salía de la casa se podrá ir y casarse con otro hombre eso es lo bíblico entonces la vida no prohíbe el divorcio la vida no prohíbe el recasamiento aquí está plasmado a Jesucristo le hablaron de repudiar a su mujer por cualquier cosa Jesucristo dijo no dice por la dureza de vuestro corazón muy celos de no de alcalde aunque en el principio no era así el plan porque porque Dios le hizo un diseño a Adán era una mujer genéticamente compatible con Adán en todo el sentido de la palabra en lo que tenían que ser diferentes eran opuestos lo que tenían que ser igual eran iguales porque fue una mujer de diseño de Dios si tú tienes una esposa de diseño de Dios o un hombre de diseño de Dios tú no te vas a separar porque lo que Dios juntió no lo puede separar el hombre que no lo separa el hombre porque no hay forma de separar lo que Dios juntió porque lo que es de Dios permanece en eso tú conoces si algo es de Dios o no es de Dios pero no todo lo que se casan lo está casando Dios hay gente que se casan por papeles legales para tener una residencia americana o una visa europea hay gente que se casan por necesidades económicas hay gente que se casan por cualquier tipo de beneficio pregunto yo por lujuria porque está buena la muchacha porque me gustan los senos porque me gustan las nalgas porque me gusta esto los ojos la voz me encanta y me voy a casar con eso con la voz me caso pregunto yo eso es lo que Dios juntó Dios es amor y lo que el amor junta no lo va a separar nadie van a pasar los ríos van a pasar las vicisitudes van a volver todas las necesidades y la unión va a seguir adelante porque lo que es de Dios permanece ahora todo el que se casa no quiere decir que Dios lo casó no es el caso de Adán y Eva en el principio no fue así había un hombre para una mujer es el diseño de Dios verdad como el mito de Platón de la media mitad entonces es simple para conclusión ya tenemos terminado porque voy a entrar en un tema importantísimo ahora después de este video hice esto para hacer algunas aclaraciones a Jesús no le hablan del divorcio le hablaron de la separación o repudio entonces la mujer repudiada si comete adulterio porque no está divorciada porque aquí dice claramente en Deuteronomio 24 versos 2 que salida de la casa con la carta de divorcio en la mano la mujer es libre de casarse con otro hombre entonces si es libre de casarse con otro hombre no está cometiendo adulterio si se recasa si está separada no se puede casar como lo explica Pablo también en 1 Corintios capítulo 7 si se va a separar de su marido tiene que quedarse sola porque está abandonando al marido no se está divorciando el divorcio es libre de casarse con otro hombre ahora bien si se separan no puede casarse porque las leyes no solamente las bíblicas sino también las leyes de la tierra es poligamia y no está permitido aquí en Estados Unidos en la República Dominicana y en la gran mayoría de países la poligamia no está admitida en los códigos legales ni está permitida en la Biblia ni está cometida en la mayoría de códigos legales de los países que no son musulmanes entonces si se va a separar no se puede casar con otro porque comete adulterio y el que se casa con la repudiada también comete adulterio porque está viviendo con una mujer casada tan simple como eso no con una mujer divorciada entonces no confundan repudio con divorcio son cosas diferentes Dios les bendiga y espero que este tema le haya arrojado luz hay muchas personas que me han escrito dándome las gracias casos tristes me han contado unos casos tristes lamentables gente que tienen años 15 años 20 años sufriendo hermanas que tienen porque se casaron y ese hombre se fue tiene su familia y la iglesia le prohíbe volverse a casar el trabajo que ha pasado dice la vida hay del solo porque son dos son más que uno mucha gente en la iglesia que no puede casarse porque el pastor le prohíbe por una mala interpretación de un verso bíblico oiga dónde va la ignorancia las consecuencias de la ignorancia y esta mujer en la iglesia tiene que quedarse sola estos hombres tienen que quedarse solterones pecando haciendo cocote haciendo malos pensamientos sabrá Dios cuántas cosas pasan en los momentos de debilidad cuántos problemas por una interpretación satánica satánica tiene que ser el diálogo que es una aberración delante de los ojos de Dios volverse a casar con la primera esposa que después que te divorciaste y se molestó con otro ya tú no puedes volverla a tomar por mujer es lo que enseña la vida para que no maldigas la tierra que el Señor tu Dios te da no entendí Jonathan tu comentario pero desde la óptica de Dios no sólo es prohibido por las leyes terrenales en estos tiempos así es pecado bueno es que no hay un verso en la Biblia que diga que la poligamia es pecado no hay un verso que diga en la Biblia es pecado por desobedecer las leyes terrenales porque dice la Biblia que nos sometamos a las autoridades porque las que hay establecidas por Dios están entonces si las leyes de donde tú vives prohíben la poligamia está prohibida entonces Dios la prohíbe por la ley no por las escrituras la escritura no prohíben la poligamia eso no es no hay un verso en la Biblia que lo prohíba eso estoy hablando del contexto bíblico no estoy hablando de mi opinión personal no me vayan malinterpretar diciendo que esto no 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 si las leyes lo prohíben usted no puede hacerlo porque las leyes de la tierra lo prohíben tan simple como eso pero en la Biblia es otro contexto histórico cultural diferente pero yo no puedo agregar una cosa que la Biblia no dice la Biblia hay muchas cosas de injusticia de machismo mucha gente lo quiere librar de otra forma pues es una sociedad de aquel tiempo de ese tiempo por ejemplo la carta de divorcio no se le daba al hombre el hombre no necesitaba carta de divorcio para volverse a casar la mujer si necesitaba carta de divorcio para volverse a casar porque estaba ligada a su marido pero el marido no estaba ligado a la mujer hasta que ella mientras ella viva era la mujer que estaba ligada a la ley del marido pero el marido no había una ley de la mujer que obligaba al marido a estar ligado a esa mujer sino todo lo contrario solamente la mujer estaba ligada al marido pero el marido no estaba ligado a la mujer la mujer no podía casarse con otro si no tenía carta de divorcio el hombre si podía casarse con otra mujer aún sin carta porque el hombre no necesitaba carta de divorcio es el contexto cultural no estamos hablando de hace 3000 años atrás por favor no es la sociedad de hoy en día entonces toda la cosa hay que tratarla en su contexto cultural e histórico verdad y eso es lo que estamos haciendo aquí no quiero que sigan diciendo no dijo tal cosa no digan la biblia dice yo estoy diciendo lo que la biblia dice yo no he dado mi opinión personal y no la voy a dar porque no soy pastor de ninguno de ustedes para darle un consejería mi opinión personal mi opinión personal al respecto verdad hay muchas cosas que la biblia dice que yo las acepto y no estoy 100% de acuerdo con esas cosas muchas cosas las acepto con autoridad porque yo decidí que la biblia es la autoridad máxima sobre mi vida así es Dios no prohíbe la poligamia Dios no lo prohíbe ahora la biblia dice en romano que debemos someternos a las autoridades porque las que hay establecidas por Dios están o sea que si es legal también entonces Dios lo está prohibiendo a través del código civil de nuestras sociedades Anthony Cruz tu mamá duró 20 años sola eso es lo que tú quieres decir increíble pudiendo haber hecho su vida una mujer hermosa joven 20 años atrás podía haber rehecho su vida y qué fácil le hubiera sido para el ministerio tener una ayuda idónea claro ¿verdad? trabajando en el ministerio con tu mamá pastora me parece si mal no recuerdo Anthony o sea pero todo por una mala interpretación y todo se basa en ese versículo que acabamos de leer y ahora mismo me llama la atención tanta gente que dice eso y tantos amigos que creen así como yo acabo de decir que enseñaron mal que estaba mal delante de esa enseñanza y que enseñé acabo de demostrar que era una enseñanza diabólica antibíblica y diabólica y ellos se quedaron callados equivocados nosotros estamos equivocados gracias por la aclaración lo que me llama y me dice esos temas no se deben hablar en público qué cuestión oigan me escriben muchísimos amigos pastores me dicen varón esos temas hay que hablarlo en foros bien escondidos donde nadie te oiga yo estoy hablando de la biblia yo no estoy dando consejería eso lo dan ustedes los pastores den ustedes consejería a su gente pero traten de darlo por la biblia yo estoy dando un marco bíblico cultural legal de ese tiempo y lo que dice el texto bíblico la pregunta que le hicieron Jesús lo que dijo Pablo lo que dijo Jesús y lo que dijo Moisés claramente ni Jesucristo contradijo a Moisés ni contradijo a Pablo ni Pablo contradice a Cristo ni Pablo contradijo a Moisés todo es lo mismo no es lo mismo divorcio que separación Pablo habla de separación si se separan quédense solo no está hablando de divorcio sino de abandono si el hombre abandona a la mujer o la mujer tiene que quedarse solo por abandono no está hablando de divorcio porque la biblia dice que salida de la casa con la carta de divorcio hermano es libre de casarse con otro hombre la biblia no lo prohíbe wow que lástima que tu mamá no escuchó tu mamá que ese era el esposo de ella eso lo metían en la cabeza le enseñaron que el hombre ya con otra familia con otra vida y en la iglesia le metieron a tu mamá que ese era el esposo de ella hasta que la muerte lo separe donde rayo dice la biblia eso hasta que la muerte lo separe si alguien me busca ese versículo bíblico yo grabo un video para decir todo lo que yo he dicho en el tema del matrimonio está equivocado yo estaba errado donde rayo dice la biblia que hasta que la muerte lo separe jesucristo dijo lo que dios juntó que no lo separe el hombre lo que dios juntó nadie lo puede separar ni aunque tú quieras lo puede separar si fue dios que juntó porque lo que es de dios permanece lo que es de dios permanece aunque tú te quieras divorciar aunque tú pagues el abogado aunque tú vayas juzgado aunque tú va a pasar algo y no te va a divorciar si es de dios porque lo que es de dios permanece va a pasar todas las vicisitudes cruzar todos los ríos por el fuego por todas las cosas porque lo que es de dios va a permanecer y lo que dios juntó nadie lo puede separar pero dios el amor pero no todo el que se casa es por dios todo el que se casa no fue dios que lo unió hay mucha gente que se casa por múltiples razones por intereses personales particulares que no tienen nada que ver con dios dios les bendiga a todos muchas bendiciones